Señora Emilio buenas noches, queríamos hacer una preguntita, usted qué opina respecto a la presentación que se está haciendo el día de hoy, es un niño o una niña? Es un niño, un niño, estuvimos aquí con la siguiente participante, la señora? Es un niño, niña, 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 un niño, un niño, niña, una niña, la señora Mayra Lucy, niña, mi compadre, un niño, un niño, una niña, 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 de niños por acá, vamos a seguirnos aquí con los papás, los señores buenas noches, queríamos entrevistar aquí a los papás, la mamá qué opina es un niño o una niña? Es niño, es niño, es niño, vamos a desilusionarlo a todos, niña, 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 no tengo que aceptar al chino, eso listo, niño y niña, los 50.000 es niño, niña, como pueden ver, por acá están los nombres de las personas, niño, niña, hermanito, y acá estamos definiendo a ver quién se va a quedar con esta plática, hola Juancho, Camilo, qué tal ha parecido el transcurrir del... Me parece una actividad muy bonita, la que estamos viviendo en la noche de hoy, gracias por su comentario, me parece excelente. Niña, 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 niña. Uy, la traición. ¿Qué? ¿Qué? Pero esta de las tres estamos así. Sí, sí. Bueno, primero pues darle el agradecimiento por venir a acompañar a los vecinos que muchas gracias. Ah, mentira, no salió nadie. No, de verdad pues agradecerles por estar con nosotros esta noche tan importante para los tres. No sé, estoy oí como medio nervioso, medio soñadito, no sé qué decir. Pero bueno, me alegra que estemos la mayoría de familia reunida esta noche para saber que el heredero va a ser niño. Bueno, vamos a explicar antes de... No, no, entrame tanto. Tengo miedo. Bueno, de este lado en la cartulina nos vamos a explicar. Pusimos pues un niño, que es el que va a salir. Y la niña... Que es la que no va a salir. Que es la que no va a salir. Que es la que no va a salir. Debajo de cada uno pues pusieron sus nombres votando si es niño o niña. ¿Sí? ¿De qué se trata? Que cuando veamos si es azul, pues que va a ser azul. O si es rosado... Pues... Es que no va a ser rosado. Es que no va a ser rosado. Me la van a rechazar. ¿Qué va? Pues entre las personas que adivinaron vamos a rifar un detallito pues pequeño, pero con mucho cariño. Y por ahí creo que hay otro... Una pollita chiquita que hicieron. Si me falta alguien por apostar, eh Chelle. Son solo 100 mil pesitos. Yo pues voy a... Como saben estoy trabajando para los niños más pobres de la ciudad. Mi hijo, güey. Hay mentiras. Y pues ya. Espero que... Que la disfruten. ¿Ya vamos a saber? Ya. Entonces... Eh... Papá. Señora Luz. No! 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 No nuestro Luz! Oh! No! 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 Cuando vea la pincha! Eh! Correcto! Lo que siempre esperé Eramos niños buscándonos ¡Ahhh! ¡Muy bien! 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 Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Pero que nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardarse pretos Para soñar por nuestros hijos Que vendrán Tan joven Esperar Eterno ¡Muy bien!